La suerte está contigo Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo duelo Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo Así sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo duelo Si quieres las estrellas abrigándote el camino Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Si, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del olvido Haciendo cada paso lo mejor del olvido Gracias por ver el video.